¡Vámonos! ¡Vámonos a bailar! ¡Ahora somos dos! ¡Échale sabor! ¡Ritmo, ritmo, ritmo! Para Coca, Checolín, Colonia, Locosense Para la hermosa Yanni Lavandota Chapulinera de Huamanta Tú tienes un pasado como yo ¡Los dos hemos sufrido tanto! ¡El Carcachas! ¡Que pienso que está bien! Todos los vagos en la 116 ¡Vámonos! ¡Mucho humo, muchas luces, señores! ¡Estreña cómo te luces! ¡Famoso Cego! ¡La maldita San Vicente! ¡Famoso Poncho Daniel! ¡San Pancho, Borracho, Teca! ¡Tabo Chay, Pato! ¡Lalo Botas! ¡Toda la banda padrona! ¡Gracias por invitarnos! ¡Que importa que la gente nos critique! ¡¿Cómo dicen? ¡Que importa que se burlen de los dos! ¡Porque en el cielo tus luces, en el suelo tus bocinas! ¡Alberto Dávila! ¡Eres el chingón de las cabinas! ¡Titanes en la reforma! ¡Nikki, Neymi! ¡Para el perro, Rulo Sombra! ¡Niño, Sangre, Pinocha, Chiquis 13! ¡Oscar, Ricky! ¡Ya nos vamos, gracias! ¡Lléganse del infierno! ¡Del cielo cayó una estrella, anunciamos nuestra llegada! ¡Balloncitos del infierno, la organización más pesada! ¡Tubaleta, Chicano, Jovas! ¡César! ¡Joker! ¡Piso Chiquis! ¡Skinis, Javi! ¡Adiós! ¡Sabroso! ¡Un salón para el pollo y su amorcito, la hermosa Sandy! ¡Niños sin permiso, San Francisco de Zanonca! ¡Roga como las rosas, verde como las hojas! ¡Esme, eres la más hermosa! ¡Gasper, San Peter, Sallacas! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias, San Panchito! ¡Un dos motivos para amarnos! ¡Luki, Chicli! ¡Patrick Miller! ¡Marangas, Muñecos, Reventes Plus! ¡Pequeño Christopher! ¡Los dos hemos sufrido! ¡Esa noche para Insepanables Forever, Abuelo, Adri de Zacateco! ¡Qué pienso que esta vida es triste! ¡Esa noche para El Pino! ¡Solos Forever, Osito, Busy, Grato, Pato, Pandito! ¡Para chicos! ¡Chicos malos! ¡Esa noche para Danzorra, Segio, Hermosa, Saúl y Kidmanía! ¡Cocú, Sombra! ¡Todo mis hitanes en la defonda! ¡Hermosa Araceli! ¡Mándame un salón para Jaqueline cuando te amo! ¡Hoy de parte de mi pequeño Tadeo, Daniel! ¡No importa! ¡Pedí con Locos, Matos, Gasper! ¡Razas, Leo! ¡Chaparro, Orejas! ¡Homel, Bimbo, Ojos! ¡No importa! ¡Chivo, Lucas, Siga, Gasper! ¡No está! ¡Tanki, Monkey, Tigre, Mara! ¡No importa porque ahora! ¡Esa noche para! ¡Vaca, Kirique, Chapes, Iguali! ¡Chúntanos en contra! ¡Y qué importa que se burde! ¡Todos mis aijados inalcanzables 77 Plus! ¡No importa! ¡Gracias! ¡El famoso Sego! ¡Con Choteca, Chay, Davo, también! ¡Sampanchito, San Cierro! ¡Muñecos Rebeldes Plus! ¡Otra vez! ¡Carcacha! ¡Vatos, Compat! ¡Gracias! ¡Bajos en la 116! ¡Osito, Bazuco, Ricky, Mosco, Seco! ¡La hermosa Claudia! ¡Niño, leyenda, malditos suentes! ¡Chico, malo, Chucky, Cance, Duy! ¡Ya nos vamos! ¡Canto, tanto, tanto! ¡Que pienso que esta vida es de ropa! ¡Vámonos un saludo para la maldita San Vicente! ¡Famoso mismo! ¡Coco, yo, Basneo! ¡Vizcas! ¡Miguelón! ¡Hasta el cielo famoso Gamala! ¡Gracias! ¡Sonido, voz! ¡Compadrito, un saludo! ¡Es fácil, pues ahora somos dos! ¡La hermosa Claudia! ¡Gracias! ¡La gente nos critique! ¡Que importa que se burguen de los dos! ¡Internacionales Torres Gemela! ¡Rosco, Daniel, Ener, Jovenazo, Meche, Donagopo! ¡Impuntuales! ¡El hoy, Lucero, la hermosa Adri Abuelo! ¡Ya nos vamos! ¡Que importa que la gente... ¡Internacionales niños del mal! ¡San Peter! ¡Cosmo, Chano, Pesto, Chicas, Luxury, Blum! ¡La hermosa Mario es contigo! ¡No importa que quieran! ¡Ya nos vamos! ¡Esa noche para saludar al famoso Chego y su amorcito Fanny! ¡Amor, amor, amor, amor! ¡Contigo hasta el final, señor Estreña! ¡Mario, Matos, Combat, La Calandria, Zapo, Altimor! ¡Gracias! ¡Nos vemos el 28 de Octubre! ¡Primer aniversario de la Beto María! ¡Allá nos vemos! ¡Todos mis aigados! ¡Inalcanzable 77, Blum! ¡Sensiquito y su amorcito Parisela! ¡Nacho, Chinito, Charo, Jonathan, Nuna, Extremo! ¡Héctor, Blady, la hermosa Jazz! ¡Bandia! ¡Se va!